Esos tiros mágicos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hora es? Dormí una... Me iba a acostar a las 3 de la mañana y paré a las 5 por una llamada de trabajo Me pillé a mi jeva y lo que me han hecho es dormir Es que fui porque la acompañaron al triatlón y bueno... ¿Qué sueño, papá? Está como que no lo ha agarrado nadie El T directo El tipo subió la cuerda, marico, lo maté casi que llegando al final, weón ¡Gracias!